¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ana Ruiz y me da mucho gusto tenerte aquí. El día de hoy tenemos un tutorial de maquillaje y vamos a utilizar sombras azules, ya que estuvieron dejándome en los comentarios de mi video Maquillate conmigo, que les gustaría ver un maquillaje con sombras azules. Así que si gustan, vamos a comenzar. Ya tengo rizado este lado de mis pestañas, ya saben que yo necesito rizarlas y poner rímel inmediatamente. Yo sé que es más fácil hacer primero las sombras, pero para mí siento que me las maltrato mucho las sombras porque como batallo para enchinarlas, pues es mucho proceso, entonces yo me voy a rizar las pestañas y voy a poner una capa súper delgada para poder pasar a hacer las sombras, ¿sale? Muy bien hermosas, ahora como rímel les traigo un producto nuevo. Este lo encontré también en mis compras de mi vueltita a Ahorrera. Se llama Máscara para pestañas con aceite de ricino, del IM Natural. El empaque, yo ya he utilizado este rímel y quiero que sepan que es buenísimo y cuesta $13 pesos. Aquí está el cepillito y vamos a proceder aquí con las pestañas antes de que se me bajen en la base y este rímel cuando se seca es más bueno que de nuevo. Muy bien hermosas, ya tengo rizadas mis pestañas, ya les puse una capa de rímel, del rímel del aceite de ricino y la verdad es que me gusta mucho. Creo que me costó $13 pesos y la verdad es que vale la pena. Muy bien, vamos a pasar a las sombras. Tengo muchas ganas de hacer un Hello Eye en color azul porque me pidieron mucho que hiciera maquillaje con sombras azules. Entonces pensaba hacer un smokey o algo pues más oscuro, pero creo que podemos irnos por tonos claros, pero que nos puede funcionar perfectamente para la noche. Para el día de hoy voy a utilizar una paleta de sombras que trae todos los colores que necesito y pues es la favorita de mi vida. Es mi tesoro preciado, fue un regalo de mi mami y es la mini palette de James Charles por Morphe. Entonces yo sé que hay muchas paletas en el mercado, yo sé que Bisú maneja muchas paletas muy buenas y colores muy buenos. Si pueden encontrar estos tonos en gama económica, vamos a pasar a la aplicación de las sombras. Acuérdense que con las que ustedes tengan, con esas se hace, las hacemos trabajar, ¿sale? Vamos a comenzar. Con esta brochita voy a utilizarla para tomar aquí en la paleta este color que es como dorado, aquí, ¿sí? Color como champagne, yo diría. Y voy a aplicar aquí, ¿sí? Para levantar la ceja. La verdad es que con un maquillaje de noche se ve muy bonito este efecto. A mí me gusta mucho, miren, fíjense cómo luego luego resalta, ¿no? Vamos a pasar al otro ojo, hermosas, y vamos a aplicar igual en el huesito y jalamos, ¿sale? Yo tengo ahí unos vellitos de mi ceja que andan de necios y quiero aplicar gel del de Mary Kay, pero no lo voy a hacer hasta el último porque si estás aplicando sombras, pues va a estarle cayendo polvito, ¿sí? Muy bien, listo, con eso. Muy bien, hermosas, voy a utilizar esta brochita que es como en ángulo, no sé si la puedan ver. A mí me gustan estas sintéticas porque les digo, creo que aplican mucho más producto y ya después para difuminar, pues es más fácil. Muy bien, vamos a pasar entonces con el tono oscuro, que bueno, es oscuro por decir algo, ¿no? Con esta voy aquí a tomar producto y que esté en ángulo me ayuda mucho a entrar en espacios difíciles. Por ejemplo, en el Hello Eye, pues se utiliza oscuro aquí en el lagrimal y oscuro acá también en el rabillo del ojo. Entonces para mí es difícil entrar con una brocha más grande, miren, si se fijan. Wow, qué hermoso color. Miren, qué pigmentación, ¿no? Qué bárbaro. Ok, aquí es donde me va a ayudar. Espero que se vea. Hasta ahí voy a poner, ¿sí? Porque en medio acuérdense que queremos la luz. ¿Sí? Ok. Voy a tomar un poquito. Y le voy a poner mi brochita con su ángulo. Me voy a ayudar para hacer como que la línea, como si estuviera haciendo un delineado, ¿ya vieron? Por eso me gustan a mí estas brochitas. Toman mucho producto, miren. Mucho producto. Y yo sí lo voy a unir. Creo que se ve más padre que se una. Y voy a poner color aquí también. Voy a rellenar este piquito. ¿Sí? Y voy a poner aquí. Estoy volviendo a la sombra porque sí lo quiero súper intenso que se note el color. Y eso me va a ayudar a que el Hello Eye pues brinque muchísimo, ¿no? Muy bien. Ya que tengo la figura, si se fijan, ya tengo la figura de lo que yo quiero, ahorita voy a difuminar para que no esté tan marcado, ¿sí? Pero si no fuera por estas brochitas de ángulo sintéticas, no podría ser tan precisa. Ok. Ahora vamos a tomar una brochita de difuminar. Aquí está mi brochita, aquí está mi brochita, voy a tomar poquito, el mismo color, poquito, y voy a empezar a barrer, a hacer circulitos. Jalo aquí en la esquina para empezar a difuminar los bordes tan marcados, ¿sí? ¿Se fijan cómo estoy, este, haciendo un degradadito? Ahí va. Acuérdense que con el degradado hay que tener mucha paciencia. No hay más que hacer. Muy bien, ahora con un cotonete voy a limpiar un poquito aquí. Muy bien, hermosas. Entonces vamos a... Ya terminamos de degradar nuestro color y yo estoy aplicando un poquito más de sombra para intensificarlo. Ya que perdimos un poquito de tono a la hora de degradarlo. Y miren, qué bonito se ve. ¿Ven? Muy bien, hermosas. Ya que terminamos con esta sombra, vamos a pasar con nuestro corrector y nuestra brocha sintética plana. Voy a aplicar un poquito. Y voy a aplicar un poquito aquí. Porque quiero limpiar la zona y porque quiero que se pegue, se adhiera súper bien la sombra que voy a poner brillosita. Sí, que en este caso es satinado. Miren, qué bonito. Ahora voy a pasar con esta, ¿sí? Esta que tiene puro brillito. Y la voy a aplicar aquí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No, pues sí se ve muy bonito. Miren. ¿Ok? Ahorita vamos a degradar la sombra para que no se vea tan marcado el corte. Aquí. Muy bien. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Ahora con nuestra brocha de difuminar voy a dar unos toquecitos aquí. Para que se mezcle más bonito. Y listo. Y listo. Para mí ya está bien. Vamos a pasar al otro. Vamos a pasar con nuestra brocha sintética con el color oscuro. Y voy a poner aquí. En la línea de las pestañas. Creo que se va a hacer, se va a ver súper bonito. Miren, qué bonito. Y voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí en esta parte oscuro. Y aquí en medio voy a poner clarito, ¿sale? Para que se vea igual a la parte de arriba. Muy bien, hermosos. Hemos terminado con nuestras sombras. Ahora vamos a pasar a delinear. Porque para mi gusto creo que podemos ofrecerles más intensidad si le ponemos un delineado negro. Este es de Italia Deluxe. Italia Deluxe Black 1001. ¿Sale? Aquí está. Bueno. Voy a aplicar en la línea del agua. Y voy a aplicar en la línea de las pestañas también de acá arriba. Los ojos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos la línea de agua, yo sí voy a delinear mis ojos. Aunque sea una línea delgada. Pero me gusta más porque cuando vamos a poner pestaña postiza necesitas una línea, una guía para no pegarlas justo, justo en tus pestañas. Se va a ver muy bonito si lo usamos nada más así sin delineado. Pero creo que lo más prudente es, para los que no tenemos mucha experiencia, siempre hacer un delineado, aunque sea muy delgadito. Yo lo voy a hacer con un pincelín. Este, ¿cómo se llama? Es un plumín delineador mate de Bisú, negro. Ay, que cómo me encanta. Mira, hasta aquí todavía tiene el precio. Me costó $65 pesos. Y miren, qué hermosa punta. Este, nada que ver con el de Mary Kay, que no raya nada. Me voy a poner bien pegadita a la línea de mis pestañas, ¿eh? ¿Sí? Lo más que quiero que quede bien, bien negrito. Así. Y cuando llego aquí, al final, hago mi colita. Y... Ojalá, ¿sí? Muy bien, hermosas. Ya casi terminamos. Ahora vamos a poner nuestras pestañas. Esta es de la marca Kala. Y es el número 46. Estas me costaron, me parece que $40 pesos. $40 pesos. Y, bueno, voy a utilizar mis pincitas para la ceja para sacar la pestaña. Hay que agarrarla de un extremo y jalar despacito, ¿sí? Ahora voy a medirla con mi ojo. Voy a tratar de que mi pincita esté en la mitad para medirla. Más o menos, miren, aquí llega esta. Estas pestañas son súper bonitas porque no son tan gruesas, son como más, menos pobladas. Miren, ahí se puede ver muy bien. Y creo que deja ver perfecto el maquillaje, ¿sale? Ahora, yo creo que yo no necesito cortarlas, así que voy a aplicarlas así. Muy bien, hermosas. Vamos a esperar a que saquen nuestras pestañas. Y por lo pronto, yo ya sé que ya terminé con lo que es la sombra, la aplicación de las sombras. Y voy a aplicar este gelcito de Mary Kay para cejas, que se llama Brow Gel. O sea, que gel para cejas. Y vamos a peinarlas, porque en una fiesta sí es importante que nuestro maquillaje no se mueva. Y mucho menos las cejas, que a veces parece que tienen vida propia, ¿verdad? Listo, ya quedó. Bueno, ya las cejas ya están en su lugar, ahora vamos a pasar con el rímel. Estamos usando el mismo, que venden ahí con Mamá Lucha. Vamos a quitar excesos, porque lo que sí que con pestaña postiza, pues ya no necesitaba no echarle tanto, ¿no? De igual manera, me voy a lo que es la base, para asegurar que se estén mezclando mis pestañas con las postizas y no se vean dos diferentes, sino que sea una sola curvita. Ahora que voy a aplicar el labial, miren, aquí trae el precio todavía pegado, pues me costó $75 pesos, ¿sí? Aquí viene la barrita, y miren el color qué hermoso. Es un color nude, ya saben que a mí me gustan los rositas y los nude. Empiezo por arriba y en medio, ¿sale? ¡Listo, hermosas! Ya me quité la bandita de mi cabello, ya me di una acomodadita aquí a los rizos de quinceañera. Me siento como una quinceañera así con el pelo rizado, pero bueno, ameritaba este maquillaje peinarme, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece las sombras azules? ¡Wow! Me he quedado impactada. Para mí, que no disfruto tanto de este color, me encantó, me encantó. Espero que ustedes también, quiero que sepan que es fácil, nada más hay que tener paciencia y hay que practicar y practicar y practicar. Acuérdense que el maquillaje se limpia la cara y se vuelve a empezar desde cero. Hay que divertirnos, hay que disfrutarlo y hay que experimentar para ver con qué nos sentimos más cómodas y qué funciona para nosotros. Aquí me acerqué un poquito más para que podamos disfrutar del maquillaje, porque a veces que no les hago tomas de cerquita, porque la verdad es que se me ha pasado, pero el labial, ¿qué tal? Me encanta. Me encanta el labial, me encantan las sombras, el gelo, ahí se ve hermoso. Si se fijan, nada más tenemos dos sombras, delineador, pestaña postiza y listo. Lo demás ya lo tenemos, la base, el rubor y todo. Solamente hicimos un contorno un poquito más marcado para que fuera más a buscar tema de fiesta, pero creo que trabaja muy bien los productos. Hermosas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el resultado final, la verdad a mí me encantó. Si fue así, regálame tu dedito arriba. No olvides dejar en los comentarios, en la parte de abajo, qué te gustaría ver en un siguiente video. Y por favor, apóyate suscribiendo a mi canal. Es gratis, no cuesta nada y nos vamos a divertir juntas. Nos vemos en la próxima. Gracias, bye.